¿Qué significa la letra mata que Pablo dijo en 2 Corintios 3.6? Lo cual dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Muchas personas desean profundizar las Escrituras y desean estudiar libros, seminarios, diccionarios o algún curso, pero justo allí, aparece alguien que pretende ser consagrado espiritual, que habla con Dios a cada rato y él le advierte diciendo, ten cuidado, porque la letra mata. La ignorancia es atrevida, a tal punto de poner en boca del apóstol Pablo algo que nunca dijo. ¿Qué tiene que ver 2 Corintios 3.6 donde dice la letra mata, para relacionarlo a los libros y estudios? Pues nada. Según el contexto, se refiere a la ley de Moisés, o el antiguo pacto, escrito, en letra I, que mata por varias razones. Primero, era un pacto de muerte segunda de Corintios 3.7. El texto dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 2. No tenía la capacidad de dar vida, sino todo lo contrario. El pecado que mora en el ser humano, se aprovecha del mandamiento para producir más pecado. Romanos 7.8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 3. Y finalmente la ley trae la muerte. Romanos 7.11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Este pacto, por sí mismo, no tenía capacidad alguna de producir vida. Era un código condicional que Dios había hecho con su pueblo Israel, que nada tienen que ver con los cristianos, pero que sin embargo quedaría reemplazado por un nuevo y mejor pacto, por medio de Jesucristo. Hebreos 7.22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8.6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 12.24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre, rociada que habla mejor que la de Abel. A partir de hoy, cuando alguien te diga que la letra mata, entiende que se refiere a la letra de la ley, no al conocimiento que puedes obtener por medio de el estudio de la escritura, o de algún otro libro. Para más videos suscríbete, a Lo que la Biblia dice. Toca la campanita para seguir cada nuevo video. Comenta y comparte para que más personas conozcan de la Biblia. Dios te bendiga.